Aplausos 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 La vida me vuelve de mis fantasías, si no me hace vivir la vida, que nunca me parezca. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, y solo es un avento, mis noches me salgo. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, y solo es un avento. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, y solo es un avento. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, y solo es un avento. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, y solo es un avento. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, y solo es un avento. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, y solo es un avento. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, y solo es un avento. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, y solo es un avento. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, y solo es un avento.